Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video ¿Ya te lo aprendiste o no, Nano? Ya, ya, yo hago como el Matrix Solo los tartamudeas Solo como los Mario hacía Es muy frílogo Hace playback Bueno Mario, el día de hoy vamos a hacer un juego divertido Que ya es un poco viejo Sí, ya está vivo Pero el ganador Se va a llevar una polla bien grande Bueno, es que con ese juego Tú vas a demostrar la capacidad que tienes Exacto, mira Nano, te vamos a explicar el juego Muchos ya igual ya leyeron También el título, se llama Chubby Boolean Challenge Pero para las personas Para las personas que son como yo, que no entendemos Es literalmente meterse Muchos bombones a la boca A ver a quién le caben más bombones en la boca Ah, pues... Y para qué me van a meter a mí esto, si yo... Es experto Es tan chiquita que no va a caer ni yo Mira la boca de Mario, nosotros sabemos Hasta el día que vamos a comer polla No, por eso te digo El ganador de ese juego se va a llevar una grande polla Porque va a comprobar que tiene una grande boca Ganador Ajá Un ejemplo, si Paul gana Nosotros todos vamos a comprar una polla grande Ajá, exacto Si ustedes ganan Puede ser una polla grande Así... Listo, está bueno, me llega, me llega Así que vamos a comenzar ¿Qué empezamos? Un chin champú A ver quién es primero ¿Quién pasa primero? Chin champú Chin champú Chin champú Paul Yo soy el primero Soy el primero en comenzar Piedra, papel, tijera, ya Ah, segundo Mira, te voy a explicar algo Para empezar el juego Haz de cuenta Vamos a empezar el juego Yo lo empiezo Voy a agarrar un bombón Me lo voy a meter Y voy a decir chubibubi De ahí Vuelvo a agarrar otro bombón Me lo meto chubibubi 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 De bombón en bombón Vamos a decir chubibubi Tenemos que hablar Ajá, obviamente para hacerlo más difícil Eso no, bombón Para eso Esto es sabor Nosotros decimos Comer Marshmello No, comer Algodón Algodón Aquí sea Aquí son Bombones para nosotros Aquellos Ah, ok Como paletas Ajá, eso Ok Aquí en México son esos Y realmente Si vienen todos En rosita y en blanco Me cabe toda la bolsada A ver, a ver Vamos a ver si es cierto Yo siento que al pobol le caben 20 Yo lo sé Yo siento que al pobol le caben como 20 A ver, a ver Vamos a empezar eh Con el número uno Con la uno Número uno A ver Número uno Chubibubi Se vale acomodar eh No lo vas a echarlo así Ok, ok Chubibubi Chubibubi Paul Hurtro ¿Cuántos van? De todas maneras que salgan Nos vamos a contar Solo tened cuidado Que no te voy a ir la garganta Porque no te voy a meter el dedo ahí Para sacarte los molados Chubibubi Ok Fíjate Tienes garganta profunda Paul Están grandes los bombones Ajá Puedes acomodarlo Chubibubi Chubibubi No, te cabe otro Si te cabe Yo le empujo Yo le empujo Hay que ayudarle a reempujar nano Yo te voy a meter Te del otro No sé Pero ahorita que lo escupas Nos vamos a apuntar Ahorita que lo escupas Si te cabe otro Paul Dale, 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 dale A ver, yo te ayudo a empujarlo Otro cabe, otro cabe, ¿no? Otro, otro, dale el intento de otro ¿Seguro? Dale, dale, otro Más esta va a tirar la boca, mirate Te le va a hacer wangada Ahorita vamos a apuntar cuantos hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No enseña el malo ¿Ocho? Ocho Ocho bombones nos escupieron la boca A ver, ¿huele rico o no huele rico? No, pero no enseña el malo ¿Qué tiene? No tiene nada de malo ¿Cuánto es más fácil meter la boca a uno? Exacto Vamos a ver si Nano me supera Pero ya te puedes sacar los bombones No ocupas de tenerlos adentro Vamos Nano Uno Uno, ahí va uno Chuby huibi, di Dos Ajá Dos, ahí van dos, ahí van dos Van dos Dale Nano Tres Van tres Van tres Más de ocho Deben ser nueve Tres, van tres Chuby huibi Van tres Van tres Cuatro Chuby huibi Cinco Cinco, cinco, cinco Te va a ganar Paul No 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 Van cinco Seis Con tres, supera a Paul Seis Oh Nano Oh No, si tienes cachetes profundo No tienes cachetes Nano Hijo de huibi Hijo de huibi Van, van No se Siete, siete Ese es siete Siete, siete 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 Enséñalo Mario Cuatro A ver Van siete Ay esta difícil Si puede hermano ¿Quieres ver eso? ¿Quieres ver eso? No Ya fin Tope, tope, tope A ver Vamos a parar Ay no estas guay ¿A poco nos van a mezclar ahí todos? No, esto no lo pongo yo Ay no lo pongo yo Vamos por otro plato ¿Cuánto ahorita? Es que ya no me traba respiración a la boca Si A mi también se me empezó este A cerrar la garganta Ya no cabía mal A ver ¿Cuántos son Nano? Ahí cuéntalo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Siete No, voy ganando Nano Si logro Si logro meterme diez Te voy a ganar Y te va a tocar una grande polla Vete a poner Mario Ajá, exacto Vamos a ver si Mario come bonito Yo siento que Mario si come bien La carita se le mira a Mario ¿Qué? No Yo siento que Mario es buen con melón Vamos a ver Fíjate que la gente ya nunca ha hecho este juego Pero vamos a ver cuantos caben Nano está saboreando irle a sus bombonecitos babiados Pero bueno No, pero pues al final de cuentas Mario A nosotros pues son vagos de nosotros ¿Verdad? Nano es como un beso de nosotros A mi no me importa, yo como sea yo siempre me lo como Exacto Es como una escupida Yo no la puedo comer Exacto, es lo que le comentaba Mario Yo también me los estoy comiendo Pero que vos te comas mi escupida Ah, sí Es diferente lo que haces Fueras como mi novio Sí, pues en su misma baba Vamos a empezar Es como... Primero Chubibubi Uno Yo siento con el primer asco Siente asco ¿Tú crees? Dos Ahí va Mario Yo sé que tú tienes gran boca Mario Son... ¿Qué pasó? No, no, no Así me da asco No Saca lo que tenés escondido Está llorando, miren Está llorando Exacto Exacto Antes de empezar el nuevo Saca tus... No puedo Tú eres mago Mario Tienes que sacarlos Ah, pero yo lo reporé a Paul va Dale Van dos No, pero te lo debes de comer Va uno Dos Chubibubi Chubibubi Dos Vas Mario Tres Chubibubi Dale, da asco según nano ¿Tú crees? No Chubibubi Mario Van tres Métete el cuarto El cuarto El cuarto El cuarto No Ay, pero cuando el dos Guau nano Guau nano Cuando estás solo ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces nano? Guau nano, está el solo anda jugando como micrófono ¿Qué no hay? No Me metiste con micrófono No No Cuatro Yo me metí ocho Mario No sé, yo la vez estoy viendo asqueroso No manches, estás llorando Soy muy asqueroso Qué llorón, verdad nano Qué llorón Qué llorón Eso no es nada Oye, güey Pues soy el perdedor, la neta No manches A ver, voy a entrar al intento Segundo intento Ten, cómete a esos nano No, gracias Es que Yo soy muy asqueroso Yo con cualquier cosita Siento que me atraje Todo te voy a tener que meter bien Pero ni yo, que mi boquita bien chiquita por ahora Esa Esa No eres asqueroso No eres asqueroso No, pero si le cabieron siete a nano Vamos pues, dale Me sorprendió, yo pensé que le iban a caber menos a nano Uno Uno Chubby, bubi Eso, hoy sí Vamos, hoy sí, vamos con todo No te preocupes Chubby, bubi Si estaba ya le meto el dedo Para sacar las cosas Exacto, exacto Chubby, bubi Chubby, bubi Van cuatro, no? Van cuatro Van tres El cuarto, el cuarto, el cuarto Debes de meterte ocho, nueve No 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 Qué decepción No tengo ninguna polla cada una con pausa Exacto Qué decepción nano Nos decepcionó a todos, ¿verdad? No, no Es que acabo de comer también No, no No, no 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 Tienes que enseñarse, ¿verdad nano? Tienes que enseñarnos Tienes que enseñarnos No No puedo No No Acabo de comer No De todos modos aquí el ganador fui yo El perdedor es Mario Se debe comer una polla para que aprenda En el segundo lugar Ajá Este es el zorro, lo que han dicho Ajá Yo siento que él no tiene que invitarnos a nosotros Sí, él nos tiene que invitar la polla Yo no Por lo menos seis van Exacto Pero el más grande Sí, la más grande La polla más grande quiere nano Ajá Porque a él le gusta Quiere la grande Bueno Mario, así terminó el reto La verdad fue algo rápido No Sí, la anda así Pero eso es rápido Pero se senta algo entretenido Pero Fíjense que Yo pensé nano Que me iban a caber más Porque compramos dos bolsas de bombones Yo te dije Con una teníamos No igual yo pues Hablando de ablatillos Es que yo pensaba que eran poquitos Y al final ni me como nada Exacto Exacto No comiste Sí, pero Fíjate nano que sí me sorprendió que comieras tantos Siete bombones Siete, tú ocho Ajá, ocho Y yo cuatro Bueno, tú Es que Es que Pau tiene garganta profunda Exacto No, yo no Sí, pero no lo quise demostrar al público Hace días te vimos pues No enfoque todo el público No, yo no Hermano No lo quiso demostrar nano No, yo no Quiso ocultar sus poderes Ya aquí lo vieron la neta No, te decían que comer estos Sí Son tuyos No, no Jamás No hay algo a comer Qué llorones Mario nano ¿Nos quieres? ¿Nos quieres? No, gracias Aprovecha No, te doy mi polla No, mejor no nano Mario Espero que les haya gustado el video Y recuerden Dejar su like Suscribirse Compartirlo Y activar la campanita Y vayan a seguir a Facebook Para llegar a 10 mil Ah, ya queremos llegar a 10 mil Por favor, vayan a seguirnos a Facebook Y también a Instagram Y también estará apareciendo Y vayan a la cuenta de nano nano Para que vayan a suscribirse Al canal de YouTube Para que vayan a suscribirse y a ver los videos Mario, nos vemos hasta el siguiente video Eh, nos decepcionó Mario Qué vergüenza Mario Qué vergüenza Qué vergüenza Hasta la próxima Give me five Ay No, 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 no Yo no. Ay